Hola gente de Youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a hablar sobre por qué ninguna persona en Naruto usó la cabeza para utilizar el ojo de Shisui Danzo en toda la pelea que tuvo con Sasuke solo espameaba su izanagi pero en ningún momento se le ocurrió usar el ojo de Shisui ni que se quedará ciego y si se quedaba ciego se metía el otro Sharingan en el brazo para dejar de ser ciego ya que como funcionan los Sharingan con las células de Ashirama también debería funcionar el Mangekyou de la misma manera o es que el Mangekyou es especial y no funciona con las células de Ashirama de igual manera tenía que usarlo porque si no para que se lo robó a Shisui en primer lugar es estúpido en esa pelea se notaba que Danzo estaba nerfeado para que Sasuke ganara para que no muriera en esa pelea era obvio que no podía morir ahí ya que tenía bastante experiencia de combate y tenía la determinación para ganarle Shiosi pero el daño acumulado que tenía que sentir tendría que haber sido un poco más luego cuando Shisui se Itachi y adivina que hace Itachi lo guarda en la boca de Naruto para no ser manipulado por el Edo Tensei para eso se lo metió en la boca pero como coño Itachi sabía sobre eso ya que como alguien va a saber que iba a revivir pero en fin luego de esa pelea horrible contra Nagato revivido el quema el ojo de Shisui con el Materasu y nunca lo vuelve a usar hubiera sido mejor que usará ese gen justo con Kabuto pero no la pensó el Itachi además porque lo que no si era un regalo de tu mejor amigo eso es como si Kakashi quemara el ojo de Obito que le dio ninguno de los usó el ojo de Shisui nadie lo usó que tenía un poder potente pero nunca lo usaron cuando era el mejor manje Kyo Sharingan que funcionará para arreglar la trama y los poderes raros de la guerra ninja pero no lo usaron fue muy raro todo eso lo de Shisui Uchiha la Tensei para la Tensei para el Jamean Kuno y el cualquier otro partido que se no está en el mundo de Shisui Uchiha para el Jamean Kuno y el otro partido que se Gracias por ver el video